El Día de las Elecciones se celebra cada cuatro años y se lleva a cabo el martes después del primer lunes de noviembre. Un candidato presidencial gana no solamente por los votos del pueblo, sino por la acumulación de 270 o más votos electorales, que me parece que fue la elección más cerrada en la historia de los Estados Unidos. Esta podría ser igual de cerrada o más. Llegó la recta final de la campaña electoral en los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y como hemos prometido, en este video vamos a explicar cómo exactamente funcionan las elecciones presidenciales en este país, proceso en el que cada cuatro años el pueblo estadounidense decide si un demócrata o un republicano va a vivir en la Casa Blanca durante el próximo cuatrenio. ¿Qué tal? Les saludas Rafael Bello. Si vas en esta parte del video, te invito a que le des me gusta, a que te suscribas y lo compartas con los demás, porque así todos juntos, más personas pueden comprender cómo es este proceso electoral en los Estados Unidos. Pero de inmediato continuemos con este video del proceso electoral. Antes de entrar en esta parte de la explicación, tenemos que saber cómo se eligen los candidatos a ser presidente o presidenta del país. Antes de elegir a quien ocupe la Casa Blanca, los candidatos tienen que atravesar un proceso al que se conoce como las elecciones primarias y los caucuses. La principal diferencia entre las elecciones primarias y los caucuses es que los caucuses son dirigidos por los partidos estatales, mientras que el gobierno estatal es quien controla las primarias. En las elecciones primarias estatales, los votantes emiten sus votos de manera muy similar a las elecciones generales a favor de quien quiera que sea el candidato del partido. ¿Quién puede votar en estas elecciones primarias? Depende de si se trata de un Estado con elecciones primarias abiertas o cerradas. En un Estado con primarias abiertas, ahí puede votar todo el mundo, tanto votantes registrados con dicho partido como aquellos que no estén registrados o afiliados al partido en cuestión. Por ejemplo, en las abiertas, un republicano puede votar en las primarias demócratas. En un Estado con primarias cerradas, solo aquellos que estén registrados en el partido específico pueden ejercer su derecho al voto por un candidato de ese partido. A diferencia del proceso de las primarias, los caucuses se llevan a cabo de forma bastante diferente. Los Estados prácticamente celebran reuniones o estos partidos en estos Estados que suelen durar unas horas y al final entonces hacen una votación entre los asistentes para ver qué candidato potencial es el preferido. Las primarias tienden a atraer un grupo demográfico más amplio de votantes debido a que la estructura requiere menos tiempo y la forma más fácil de votar, mientras que los caucuses la tienden a atraer solamente a aquellos votantes que están muy involucrados políticamente. Y aún así, pues algunos Estados prefieren a los caucuses porque en lugar de las primarias estatales, estas están financiadas por el Estado. Porque esto entonces le permite a ellos, a los caucuses, elegir su propia fecha de votación, además de sus propias reglas generales. De cualquier manera, pues tanto las primarias como los caucuses comienzan al inicio del año electoral y desempeñan un papel muy importante en la determinación del candidato de cada partido, esto para la real carrera presidencial. Los resultados de los procedimientos preelectorales tienen un papel directo en la decisión que toma cada partido sobre quién será su candidato oficial para la carrera presidencial. Generalmente, el número de votos que reciba cada candidato decidirá la cantidad de delegados que serán elegidos para asistir a la Convención Nacional Demócrata o Republicana. En la Convención Nacional, estos delegados realizan una votación formal final que es la que va a determinar al candidato o candidata del partido en cuestión. Ahora bien, esta votación debería reflejar ordinariamente el candidato que recibió mayor cantidad de votos en las primarias y en los caucuses, pero si no hubo un claro ganador o ganadora bajo ese método, entonces los delegados tendrían que elegir al candidato ellos mismos. Casi pasa eso en las primeras demócratas porque en este caso no fue votada Kamala Harris, sino Joe Biden, pero luego, ya cuando llegaron a la convención y antes de la convención, pues entonces los delegados sí votaron en su mayoría por Kamala Harris y por eso ella pudo ser la nominal demócrata por el ticket presidencial. Y ahora sí, una vez que ambos partidos escogen a sus candidatos, ahí es que comienza la verdadera carrera presidencial. Por ejemplo, los partidos demócrata y republicano no son los únicos partidos políticos a los que se le permite participar en las elecciones de Estados Unidos, pero sí son los dos partidos principales y los partidos menores, como por ejemplo el Libertarian Party o el Libertario y el Verde, rara vez tienen relevancia en estas elecciones estadounidenses. Posteriormente, una vez que se eligen los candidatos, la mayoría del país empieza a decidir si votarán a favor de los demócratas o de los republicanos. Los candidatos organizarán rallies, mítines, otro tipo de eventos que han visto, harán comerciales de televisión, harán visitas a los estados para conversar con los votantes potenciales. También ambos candidatos deben participar en una serie de debates, al igual que sus compañeros de fórmula a la vicepresidencia, que no hemos visto uno de estos este año, a quienes ambos candidatos deben haber elegido antes de las convenciones o durante o al día de la convención nacional de su partido. Estos debates, que usualmente son definidos con cierta anterioridad, se van a televisar o se televisan a nivel nacional y ofrecen a los votantes estadounidenses una oportunidad de ver ambas opciones y de responder preguntas sobre su política y planes de gobierno en caso de ganar la Casa Blanca. Y finalmente, el día de las elecciones se celebra cada cuatro años y se lleva a cabo el martes después del primer lunes de noviembre. No es el primer martes de noviembre, parecería ser así, pero no lo es, porque si el primer día de noviembre cae martes, entonces no se aplica, no es ese día, sino el martes siguiente, porque debe ser el primer martes que siga a un primer lunes del mes de noviembre. Suena como un arroz con mango, pero espero que se entienda. Volviendo al proceso de elección o votación como tal, aunque muchas personas esperan para emitir sus votos en persona el día de las elecciones, que en este 2024 será el martes 5 de noviembre, numerosos estados tienen opciones para la llamada votación anticipada o early voting, que también puede ser tanto en persona como por correo. Ya hemos visto que iniciaron este año. Técnicamente, la votación puede comenzar un tiempo antes del día efectivo de las elecciones y como se demostró en las elecciones del 2020, el conteo de votos puede durar mucho más allá de la noche de elecciones. Hay que destacar que como en el 2020 estábamos en medio de una pandemia, muchas personas eligieron el voto por correo para evitar contagios del virus en ese momento. En cuanto a cómo es el proceso de elección como tal, pues ahí es que viene lo bueno. Así que ahí es que las cosas se complican un poco debido al colegio electoral. Muchas personas suponen que el candidato que obtiene la mayoría de los votos emitidos y válidos, es decir, la mayoría del voto popular, gana las elecciones y se convierte en el próximo presidente o presidente de los Estados Unidos. Y esto no es así, porque a pesar de esta parecer una suposición válida, en realidad es incorrecta. El voto popular sí importa, pero solo hasta cierto punto. Un candidato presidencial gana no solamente por los votos del pueblo, sino por la acumulación de 270 o más votos electorales. Y aquí es donde entra en juego el colegio electoral. El colegio electoral está formado por un grupo de electores dividido entre 50 estados y Washington, D.C. La cantidad de electores que tiene cada estado está determinada por la cantidad de miembros que ese estado tiene en el Congreso de los Estados Unidos, es decir, una sumatoria entre los miembros de la Cámara de Representantes y los senadores. California, por ejemplo, tiene 52 representantes en la Cámara Baja y dos senadores, es decir, que tiene 54 electores y cada uno tiene un voto. En total, pues el estado de California tiene 54 votos electorales. Alaska, por su parte, solamente tiene tres. Entonces, como dijimos anteriormente, el candidato o candidata que obtenga 270 o más de esos votos electorales, que es la mayoría simple del total de 538 votos electorales a nivel nacional en esta fecha, es el que gana las elecciones y por eso es que vemos las luchas en los denominados estados clave o bisagra, como le quiera llamar, swing states, y el conteo de esos posibles votos electorales allí es vital. Por momentos, Florida fue un swing state, o estado bisagra, reitero, pero en las últimas elecciones ha sido rojo, dándole todos sus votos electorales al partido o al candidato republicano. Y así sucesivamente, pues ciertos estados han ido mostrándose de un color o de otro, mientras que otros también se han tornado más reñidos, como es el caso de Pensilvania, que luego de seis triunfos seguidos por los candidatos presidenciales demócratas, Hillary Clinton perdió este estado en 2016 y fue uno de los estados que llevó también a Biden a la Casa Blanca, o sea, viró la torta en el 2020, en este momento la lucha en Pensilvania está tan cerrada que es muy probable que quien gane este estado también gane las elecciones presidenciales. En cuanto a quién se convierte en elector, las reglas para esas elecciones también varían según el estado, además las leyes que determinan cómo deben votar los electores también dependen de lo que decida los gobiernos estatales, ya que la constitución no cubre esa parte. En el distrito capital, que es Washington, D.C., y en los 48 estados en todos menos Nebraska y Maine, los electores deben votar a favor de quien gane el voto popular, es decir, que cuando usted gane el voto popular, entonces se le deberían de entregar, de dar, de asignar todos los votos electorales de ese estado. O sea, que vamos a ver cuando comience el conteo de votos, cada estado individual contar sus propios votos y determinar si sus ciudadanos votaron por la candidatura demócrata o republicana y quien gane, y la mayoría simple en esos 48 estados, entonces obtienen el total de esos votos electorales a diferencia de Nebraska y Maine, que lo tienen dividido y asignan uno o dos votos dependiendo del estado en cuestión. Es por esto que algunos estados como California son conocidos como estados azules, simplemente significa que el voto popular en esos estados casi siempre, si no siempre, pues va en dirección al partido demócrata, y este proceso también es la razón por la que muchos votantes republicanos en estados predominantemente demócratas y viceversa, pues a menudo sienten que sus votos no cuentan. Pero aún así el voto popular nacional se cuenta, aunque realmente no sirva para mucho en ese aspecto, porque ganar el voto popular no le dará al candidato la presidencia. Ya lo vimos, por ejemplo, en el 2016 cuando Hillary Clinton ganó el voto popular a recibir unos 66 millones de votos contra 63 millones de Donald Trump, quien al final venció a Hillary en la votación electoral por los colegios electorales. Lo mismo pasó con Al Gore y George W. Bush en el 2000, que me parece que fue la elección más cerrada en la historia de los Estados Unidos. Esta podría ser igual de cerrada o más en este 2024. En caso de que ningún candidato reciba la mayoría de los votos electorales, es decir, que no logre los 270 votos electorales o más, que también es una posibilidad de este año, la Cámara de Representantes elegirá al próximo presidente, mientras que el Senado elegiría al vicepresidente. Aunque esto sí sucedió en las elecciones presidenciales del 1800, todavía no se había creado la doceava enmienda, la enmienda 12, lo que hizo que la situación fuera un poco diferente. En ese momento, el ganador de los votos electorales se convertiría en presidente y quien quedara segundo sería su vicepresidente. Cuando Thomas Jefferson y Aaron Burr empataron en el 1800, todo el poder quedó en manos de la Cámara de Representantes. Al ver las fallas de su sistema, los Estados decidieron dividir el poder entre ambas secciones del Congreso mediante esa enmienda número 12, pero no vamos a profundizar tanto en esa parte de la Constitución, así que podemos volver a como son las cosas en el proceso electoral actual. Este técnicamente no termina después de los acontecimientos del día de las elecciones, aunque debido a las leyes estatales, básicamente sabemos cómo los Estados y Washington DC emitirán sus votos electorales. Técnicamente, esto realmente no sucede hasta mediados del mes de diciembre. Además, cualquier reconteo de votos o disputa judicial, como vimos en el 2020, que Trump demandó más de 40 veces a nivel estatal, tiene que resolverse eso y cada Estado es hasta cierto punto autónomo y debe resolverse antes de que los electores ya emitan sus votos oficiales que, reitero, lo hacen a mediados del mes de diciembre. Pero cada Estado puede tener fechas ligeramente distintas. A principio del mes de enero, el día 6 de enero específicamente, el Congreso se reúne para contar los votos electorales y suponiendo que un candidato ya alcanzó el número mínimo de los 270 votos o más, el presidente del Senado, que es el vicepresidente, y en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, quien a su vez es candidata, ella va a anunciar formalmente quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, que ella anunciaría su propia victoria o su derrota en caso de que Donald Trump gane las elecciones el próximo noviembre 5. Ella tendría entonces que anunciar a Trump como el próximo presidente en caso de que así sea. El día de la inauguración cae entonces el 20 de enero, según la Constitución, que especifica que el mandato de un presidente comienza exactamente al mediodía del 20 de enero después de cada elección. Y la ceremonia la preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o Tribunal Supremo, y por lo general asiste cualquier expresidente aún con vida, mientras el presidente saliente da la bienvenida al presidente electo a la Casa Blanca. A las 12 del mediodía de ese día, los Estados Unidos ya tienen oficialmente su nuevo presidente, que en este 2024 será o un presidente o una presidenta. Recuerden que en el 2020 Donald Trump no asistió a la toma de posición, no entregó, y es la única vez que un presidente saliente no participa en una entrega de mando, un paso de mando, de manera democrática y sin problemas. Actualmente existe un debate sobre si se debe reformar el colegio electoral o incluso erradicarlo, permitiendo que el voto popular elija directamente a cada nuevo presidente, pero como la existencia de los votos electorales fue establecida por la Constitución, se requeriría otra enmienda constitucional y se necesitaría más apoyo para la idea. Aún así, solo el tiempo dirá qué deparará en el futuro en cuanto a cómo se elige al presidente de los Estados Unidos. Hasta aquí llega este video de la explicación no solamente de los colegios electorales, sino también de cómo es el proceso electoral en los Estados Unidos, esperando que te haya servido de algo. Recuerda, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete, comenta también qué opinas al respecto, compártelo con los demás y nos vemos en los próximos contenidos aquí a través de Rafael Bello TV. ¡Gracias!